Música Vamos a comenzar con la primera página En esta primera página vamos a hacer una pestaña Aquí vamos a poner, este es nuestro primer sobre Y aquí vamos a poner una pestaña, pero esa pestaña también es un sobre Entonces, tenemos que cortar dos cartulinas Una mide 15 x 22,4 y la otra mide 15 x 24,4 La que mide 24,4, vamos a doblar un centímetro arriba y un centímetro abajo Un centímetro arriba y un centímetro abajo Y vamos a hacer un sobre que va a ser un poquito más estrecho que nuestra página Cortamos las esquinitas Y lo pegamos Y lo pegamos Lo ajustamos bien Arriba y abajo Ajustamos bien Ahí Vale, ¿cómo vamos a unir nuestro sobre? Este sobre Como lo vamos a unir a nuestra página Como los dos son sobres y hay que unirlo Lo vamos a hacer a través de una cartulina que va a medir 2 cm de ancho Y 22,4 de alto Y le vamos a doblar un centímetro Es decir, la vamos a doblar al medio Así La doblamos al medio Voy a borrar Ahí Y esta Y esta La vamos a meter A ver, la vamos a pegar Seguramente que haya que cortar las esquinas La vamos a pegar aquí La vamos a pegar aquí Pero por los dos lados Es decir, vamos a cerrar el sobre por este lado Y vamos a dejarle simplemente la pestaña Para luego meter esta pestaña en nuestro sobre grande A ver, así De acuerdo Vamos a meter la pestaña Vamos a pegarla Por los dos lados En nuestro sobre estrecho Vamos a echar pegamento por los dos lados En este centímetro Y la vamos a pegar Por los dos lados Por aquí Por ahí Y por dentro Del mismo lado Y esto lo vamos a pegar aquí dentro Bien ajustadito Y tenemos nuestro sobre estrecho Con nuestra pestaña ¿Vale? Y ahora Esta pestaña La vamos a pegar Al sobre Grande A nuestra página Pero solo Por dentro Para no cerrar el sobre Vamos a echar pegamento Por solo por dentro La vamos a pegar aquí Solo por dentro Esto no lo vamos a pegar ¿De acuerdo? Así Ya tenemos ahí Y Ahí Y pegamos bien Ahí Bien pegadito Ahora ya Doblamos nuestra pestaña ¿Vale? Y esta sería nuestra primera cara Es un sobre En nuestro sobre principal ¿Vale? Vamos a decorar Voy a borrar los Las letritas Y vamos a decorar Esta página ¿Vale? En primer lugar Como quiero que esto se pegue aquí Pues justo En el medio Voy a medir el medio Le voy a poner un imán Justo aquí en el medio Le voy a poner un imán A ver Eh Once Ahí Pues aquí Ahí le vamos a poner un imán Para que luego se quede pegadito Así Así Y lo pasamos al otro lado Ahí Ya tenemos nuestro imán Para cerrar la página Y ahora vamos a decorar la página En el En los papeles de Maya Design Eh Yo Hago La decoración En función de las tarjetas Y de las cosas que tengo Y por ejemplo Este tenía muchísima cenefa Y Eh A veces no es posible Hacerlo exactamente igual Porque las colecciones Son diferentes Son de marcas diferentes Entonces Os digo como voy a decorar esta Voy a poner Este papel decorado aquí Ya sabéis que el papel Lo corto 4 milímetros más pequeño Para que quede un margencito Voy a poner Esto simplemente Es una de las tarjetas Que trae la colección Le he cortado Eh Este recuadro Y le he puesto un acetato Por detrás ¿Vale? Y luego le he puesto Esta cartulina marrón Y ha quedado este marco Este marco va a ir aquí Y Este marco va a ir ahí Centrado en esa parte Y esto sería No, perdón Eh Sí Este Va a ser lo que abra Que irá a ras de Justo a ras de De nuestra página de abajo Lo que abra Esta pestaña Esto va a ir así Aquí Voy a poner La hoja de las estrellas Y aquí voy a poner Esta Aquí voy a decorar Con Esto Que luego irán aquí Marcos Y aquí voy a poner Dos marcos Y luego aquí atrás Voy a poner Dos bolsillos Que van a ser estos Que miden El grande mide Once Por diecisiete y medio Y este mide Ocho Por diecisiete y medio Calculo más o menos Que queden A la misma distancia Para que queden Dos bolsillos Y lo voy a decorar Este con este papel Este con este papel Y el resto Que va a ser esta parte de arriba Con este papel Y así voy a terminar Mi primera página ¿Vale? Esto ya como es decoración Y pegar Lo voy a hacer a cámara A cámara rápida ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Bueno Está terminada La primera página Esto es un marco Para meter una fotografía En la primera página Esto es una pestañita Para abrir Aquí pondremos Una cartulina Para poner más fotografías Después Y le haremos ondas Por la parte de atrás Tenemos esta pestañita Para recoger Y guardar Dos marcos O tarjetas Lo que queramos Aquí tenemos Aquí tenemos Dos marcos de fotos De 9x13 Nuestro sobre Y aquí tenemos Bolsillos Que bueno Luego ya La decoración final Veremos a ver Que ponemos Voy a poner aquí Unos marcos Para que veáis Como queda Pero seguramente Pongamos alguna tarjetita Que las que trae La colección También Y así quedaría Nuestra primera página Pues es fácil No es muy complicada Lo único Esta pestaña Que sí que hay que sujetarla Con un trocito de papel Aquí dentro Pero nada más Así que Pues nada Vamos a por la segunda página Bueno Vamos a comenzar La segunda hoja La página 3 Vamos a contar Que la primera hoja Tenía la página 1 Y la página 2 Esta es la página 3 Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Es una pestaña Que abre a derecha Vamos a hacer Una pestaña Que abre a izquierda Y esta pestaña Va a llevar un sobre Cartulinas Aparte de nuestro sobre Que ya lo tenemos Aquí preparado Tenéis que cortar Una cartulina De 22,4x15 Una cartulina De 24,4x15 Y una cartulina De 22,4x16 ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Es doblar una pestaña De esta Que mide 22,4x15 Le vamos a doblar Una pestaña A la izquierda Perdón Le vamos a doblar Un centímetro A la izquierda Aquí ¿Vale? Y a la que mide Y a la que mide 22,4x16 Le doblamos Un centímetro A la derecha Y a la que mide 22,4x15 O sea, perdón 24,4x15 Como son 24,4 Le vamos a doblar Un centímetro arriba Y un centímetro Abajo Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a coger La que mide 22,4x15 Como le hemos doblado Un centímetro Va a medir al final 14 Le quitamos aquí Las esquinas Doblamos el centímetro Y se lo pegamos A nuestra página A la izquierda Esto ahí Aquí A la izquierda ¿Vale? Pues vengo Así Ajustamos bien Este va a ir aquí A la izquierda Vale Ahora cogemos la página Que mide 22,4x16 Le doblamos Un centímetro A la derecha Le quitamos Las esquinitas Y la pegamos A la derecha A la derecha Ahí Vamos a ver Vale, y a esta pestaña que va dentro le vamos a hacer un sobre Entonces, la que medía 24,4 x 15, doblamos un centímetro arriba Y un centímetro abajo, voy a cortar las esquinas Un centímetro aquí y un centímetro aquí Y este sobre lo vamos a pegar aquí Perdón, 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 tengo que doblar un centímetro Tengo que doblar un centímetro a la izquierda, bueno, lo voy a marcar aquí Ahí tengo que doblar un centímetro también Que se me había olvidado Un centímetro también aquí Ahora voy a quitar ahora las esquinas ¿Veis? Doblo un centímetro aquí a la derecha Otro arriba y otro abajo Para hacer mi sobre y pegarlo aquí Así Se me había olvidado quitarle el centímetro Vamos a ver Y ahora ya lo vamos a pegar Primero voy a pegar un poquito esto A ver si se queda ahí, pegadito Y ahora ya echamos pegamento a nuestro sobre No os olvidéis No os olvidéis que lleva un centímetro también a la izquierda Arriba, abajo y a la izquierda Así Y este lo vamos a pegar aquí Así Y esta va a ser nuestra tercera página ¿Vale? Así Aquí va un sobre Esperamos que seque bien Que se abre A ver Se ha sacado un pelín Ahí Ahora Ahí está Vale Pues ahora la vamos a decorar ¿Vale? La decoración Yo tengo aquí ya todo preparado La voy a hacer a cámara rápida Pero bueno Os explico un poco lo que lleva Primero Lleva Este papel decorado aquí Con dos tiras simétricas a los lados Así Esto iría aquí En esta página A ver Así Y esta pestaña Que le he puesto un ribete azul marino Para que destaque Va a ir aquí Y esto abrirá nuestra página ¿Vale? Aquí lleva Lleva Esta Con No, esta no es Me he confundido yo Esta no es 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 Esta Que va aquí Con este cachito aquí Así Aquí ponemos esto Para separar Y aquí abajo Vamos a poner esta cartulina Que no va a ser un marco de fotos Sino que voy a poner aquí Un muñequito ¿Vale? Que le voy a echar Lo voy a hacer con pasta Eso va a ir ahí Dentro Va a ir Aquí vamos a poner De este papel Que os digo De Papers for You Que tengo básicos Voy a poner El de topitos Aquí Y aquí ¿Vale? Así Y a este le voy a poner Un marco En este caso En esta segunda página Voy a poner los marcos marrones ¿Vale? Y luego bueno Voy a poner unos adornos Por aquí Así En el caso de En el caso de esta Lleva Bueno Lleva otra de Otra tarjeta de estas Que no la tengo aquí ahora mismo Y lleva aquí Una tarjetita de la colección Y luego por la parte de acá Lleva esta Con esto Para meter aquí Bueno pues lo que queramos ¿De acuerdo? Bueno pues ahora ya todo esto Que os he explicado Lo voy a hacer a cámara rápida Ah por cierto El sobre este Ahora le tengo que meter aquí Para que no se vea Ahora le recorto Y le meto Ahí Para que se destaque Que es un sobre Le voy a meter aquí Esta tirita Así ¿Vale? Al sobre Este le voy a meter Esta tirita No sé por qué Se me baja el zoom A ver Ahí ¿Vale? Pues ahora Vamos allá ¿Vale? A ver A ver A ver ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta tercera página o tercera cara ya está terminada Esto iría así Aquí van sueltos una tarjeta y un marco Aquí hay un sobre que pondremos una cartulina con onditas Y esta sería la parte de dentro Bueno, pues vamos a ir a la página número 4 Que sería la parte de atrás de esta página Vamos a continuar con las páginas 4 y 5 Os recuerdo que estas eran unas páginas para poner marcos para los 12 meses Y poner una foto de cada mes del bebé En el caso de esta colección traía unos tags ya justos 12 tags que yo puse al lado de cada foto para que la madre o el padre pusiera la fecha de la foto En el caso de este álbum no tengo yo esos tags pero los voy a hacer ¿Vale? Os explico lo que vamos a hacer Estas son las dos páginas, esta es la página 4 y la página 5 Aquí tenemos que hacer una pestaña que se abre a derecha y aquí tenemos que hacer una pestaña que se abre a izquierda Esta pestaña la vamos a hacer con una cartulina que mide 22,4 de alto por 17,5 A este 17,5 le vamos a doblar un centímetro En el caso de la página 4 se lo doblamos a la izquierda y en el caso de la página 5 se lo doblamos a la derecha Vale, después de doblar este centímetro voy a troquelar Voy a troquelar esta página Voy a troquelar con este de ondas Que es de Wilmer Moriquipe Y que quedan buenísimas, la verdad Bueno, pues doblamos nuestro centímetro Lo plegamos bien Quitamos las esquinitas como siempre Y en el caso de la página 4 lo vamos a pegar a la izquierda Exactamente a la izquierda Vale, vamos allá Vale, bueno Pues esta es nuestra página 4 que ahora decoraremos Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la página 5 Yo ya tengo preparada la pestaña Le doblo el centímetro a la derecha Corto esquinas Pegamento Lo de pasar el dedo Es aparte para extenderlo mejor Para quitarle un poco el exceso también Y que no sobresalga luego Vale, y esta la vamos a pegar a la derecha Así Y así Lo cuadramos bien Ahora es Para ver si es así Vale, como las dos páginas Estas van a ser completamente simétricas Voy a decorar una y luego ya decoro una otra fuera de cámara y os la enseño porque van a ser exactamente iguales Bueno, pues vamos a decorar esta Y vamos a poner los siguientes papeles Vamos a poner ese, este y este Estos tres papeles Vamos a poner En la primera cara vamos a poner el de puntitos Después voy a poner el de estrellas Y después voy a poner este Vale, pues venga Vamos a poner el de puntitos Vale Ahora lo que vamos a hacer es pegar los marcos En el caso de esta primera página las voy a pegar en blanco Aquí van en blanco Aquí también los voy a poner en blanco Y en esta los voy a poner en azul Para que destaquen más Vale Estos van a ir así Así Después de pegar los marcos Voy a pegarle las etiquetas ¿Cómo voy a hacer las etiquetas? Pues mirad Pues mirad Los tags los podéis Coger un modelo de tag Recortar Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente Yo tengo esta maquinita Esta troqueladora De tags pequeñitos Que es de fiscas Y lo que voy a hacer es Así haríamos los dos a la vez Yo solamente quiero hacer este Entonces Voy A ver Voy a bajar la luz Que esto está muy fuerte Voy a hacer este solo Así Y luego por aquí Se mete el tag Apretamos Sale el agujerito Y si quisiéramos ponerle el remache Se pondría por este lado de la máquina Pero yo no se lo voy a poner Porque le voy a poner un lazo Para que resalte el tag Que es blanco Lo que voy a hacer es que le voy a dar Un poquito De tinta Esta es de Versa Craft Y es el color Baby Blue Y le voy a poner todo alrededor Un poquito Para que luego destaque El tag El tag lo pongo blanco Para que la mamá O el papá Pongan la fecha En la que hacen la foto Con la idea De que pongan una foto Y en el tag Pongan la fecha De esa foto Una de cada mes Vale Entonces estos tags Van a ir aquí A este tag Le voy a poner Una cinta de raso Corto un trocito de cinta Lo meto por aquí Y saco las tiritas Por el otro lado Así 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 Vale Y luego le voy a cortar Un poquito Las puntas Porque están Demasiado largas Mechero Pasamos así rápido Para que no se nos Deshilache Y ya tenemos Nuestro tag Vale Y como este Yo tengo seis ¿Vale? Seis Entonces Pegaremos el tag Eh, pegaremos Los barcos Pegaremos el tag Aquí Y Voy a adornar Este tag Para que no quede Así tan liso Con unos die cut De la colección No sé exactamente Cómo Cual pondré Pero yo creo Que voy a poner Pues el cupcake Seguramente lo ponga Ahí Al pie de este Y al pie de este Aquí Que pondremos Los tags también Creo que voy a poner Una estrellita Simplemente Porque tiene estrellas El álbum Y luego Seguramente ponga Estas flores ¿Vale? Entonces Bueno Voy a pegar todo Y ya vais viendo Cómo Cómo va quedando Bueno Cómo va quedando Cómo va quedando Y ya vais a poner Cómo va quedando Cómo va quedando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y os enseño esta, ¿vale? O sea que esta sería nuestra segunda espina, que ya está terminada, y esta es nuestra tercera espina, y esta es la página número 5. Vamos a empezar con la página número 6.